...vampirita hasta Los Ángeles, California, esto se llama y dice así... ...para que se acuerde del barrio. Cumbia de las castañuelas. ¡Bienvenidos! ¡Buenos días, amigas Pachuquita la Bella! ¡Está para Jenny Aranda! ¡Benita 25! Si tú supieras quererme como te quiero Si me esperaras igual que a ti yo te espero Por mí darías el mundo entero Y si por otro sintieras lo que yo siento La misma llama que me consume por dentro Comprenderías mi sufrimiento Para mi amiga Mónica Marín Ya... Los Ángeles, California Mi amiga La Vampirita ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Mírame de frente, mira! Includo dice mi estimado delante de John Silver ¡Tada! ¡Juan Plata! ¡Tada! Para que veas que traduzco, papá Para que veas que traduzco A Juan Plata John Silver ¡Ay! ¡Yelo! De nada, Mónica Marín De nada ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mírame de frente, mira! ¡Quítate la venta y mira! ¡En mi corazón! Mira, 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 mira Mira, mira Mírame de frente, mira Y se manda un saludo para... No, para el Foris Gracias Eric Delgado, buenos días Ahí está para afuera el boss Épale Foris, aviéntale otro cachito Foris No manches Me ganó Me ganó, amiga vampirita Me ganó la rola, le iba a regresar un pedacito más para ti Nomás porque eres tú Me dije que le iba a regresar un pedacito